En uno de esos colegios que hace un año cerraba sus puertas ante la incertidumbre de lo que pasaría después está nuestra compañera Eva Mora. Eva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues bien, hace un año tuvieron que trabajar basándose en esa incertidumbre y han cambiado muchas cosas, sobre todo para las familias de todos los alumnos que vienen al colegio. Paulino García trabaja en el departamento de orientación del colegio Abaco. Han pasado cosas buenas, no tan buenas. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades para los alumnos en el colegio en general? Bueno, yo creo que la pandemia ha sido una situación muy larga, muy prolongada, muy intensa y muchos niños han tenido que sufrir las situaciones que han vivido en casa. No todas las familias tienen la misma casuística, depende del tipo de vivienda, depende de las situaciones laborales de la familia, de qué tipo de trabajo estuvieran los padres, de si los padres tenían que atenderles a ellos durante la enseñanza online y eso ha generado también, pues a veces, algunas disfunciones dentro de las propias familias. Se han pasado mucho tiempo juntos en casa, en una situación que no estaban habituados, a veces niños muy pequeños que tenían clases online y los padres tenían que estar delante y eso ha generado que dependiendo del tipo de niño y dependiendo también de qué recursos tuviera, pues se han podido desarrollar ciertos miedos, se han podido desarrollar cierta iracibilidad o cierta ansiedad o cierta tristeza. Desde el departamento de orientación y todo el centro hemos estado muy pendientes de su bienestar emocional porque nos parecía que era algo más importante, porque es lo que crea la sinergia para que luego los niños aprendan. Si hay un buen desarrollo emocional, los niños aprenden con más facilidad y las relaciones se convierten en más fáciles. Ha sido una situación muy dura, yo creo que cuando arrancamos ninguno esperábamos que fuera a durar tanto. Yo creo que los profesores tienen un mérito brutal, es verdad que se le aplaudió mucho a los sanitarios y con toda razón, pero los profesores también han hecho un esfuerzo titánico adaptándose a lo online. Aquí tenemos gente muy joven que está muy formada en los medios audiovisuales, pero además han estado muy pendientes de los niños. Es verdad que es un colectivo que siempre trabaja de cara a futuro y ahora se han tomado las riendas rápido y se han puesto un poco pensando qué es lo que puede estar viniendo. Cuando se cumplió un año, después en septiembre se retomaban las clases y lo que más preocupaba quizá era el uso de mascarillas, la distancia de seguridad, cómo se iban a organizar. Al final eso ha sido lo de menos, ¿verdad Paulino? Los niños la verdad es que bien dirigidos han funcionado muy bien. Ha hecho un esfuerzo titánico el centro, yo creo que no solo en la estructura sino también en recursos. Los profesores rápidamente se han puesto un poco en marcha de que cambiaban totalmente las cosas. Los padres han sido muy cívicos y han ayudado mucho al propio centro. Y los niños bien guiados generalmente funcionan siempre bien. La verdad es que la cosa ha sido mucho mejor incluso de lo que esperábamos. Es incómodo lo de la mascarilla. Para nosotros decimos, por ejemplo, que si la cara es el espejo del alma, pues nos limitan mucho. Y ahora los profes tienen que ver a través de la vista de los niños más que a través de la propia cara. Pero bueno, lo vamos compensando. Muchas gracias, Paulino. Y nos vamos a quedar con ese mensaje, que al fin y al cabo el uso de las mascarillas o mantener la distancia de seguridad son las dificultades mínimas a las que se han tenido que enfrentar en la mayor parte de los colegios.